El ser humano fue diseñado para vivir en sociedad, para crear relaciones tanto sentimentales y familiares, pero también de amistad. Algunos jóvenes dicen no necesitar amigos y bastarse por ellos mismos, pero los investigadores en la Universidad Brigham Young en Estados Unidos llegaron a la conclusión que tener pocos amigos es tan dañino para la supervivencia como fumar 15 cigarrillos al día o ser alcohólico. Esto se debe, dicen los investigadores, a que preocuparse por los demás nos hace cuidar mejor de nosotros mismos. Es necesario tener la claridad entre un conocido, compañeros de clase o de trabajo, o alguien ocasional, y un amigo, que es aquella persona que por estar llena de Dios es confiable, seria, respetuosa y que puede ayudar en los momentos de dificultad. Hay tres factores importantes para determinar quiénes son los verdaderos amigos. Estos son los que influyen, inspiran y enseñan. Aquel que da la vida por uno. Para mí un verdadero amigo es aquel que está contigo en las buenas y en las malas y siempre te está apoyando en lo que quieras. Es una persona que ayuda, que apoya. Alguien que está contigo en las buenas y en las malas, sin importar las circunstancias por las cuales estás pasando. El que llega cuando todo el mundo se ha ido y el que le dice las verdades, aunque duelan, lo corrige a uno con amor, ¿no? Ser alguien competitivo, alguien que es excelente persona. La palabra del Señor en Juan capítulo 15 versículo 13 nos da la definición exacta de lo que realmente significa un verdadero amigo. Dice así, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús es el verdadero ejemplo de amistad que podemos ver en la Biblia. Un hombre que no te falla, que se entregó por amor a ti, que se dio con gusto porque realmente te ama a ti y porque quiere ver lo mejor realizado en tu vida, que es el propósito de Dios, la salvación, la vida eterna que tiene para ti. ¿Quieres saber qué es la verdadera amistad? Tienes que conocer a Jesús. Él es ese verdadero amigo que nunca te dejará solo, nunca te dará la espalda. Es ese amigo que está dispuesto a acompañarte en momentos de soledad, en momentos de amargura, de tristeza, en los momentos más difíciles. Ahí está Él. Así que qué importante que puedas acercarte a Él, hacerle tu mejor amigo y que también de Él puedas aprender a ser un verdadero amigo, un amigo que influye, un amigo que se entrega de verdad, un amigo que habla con la verdad, un amigo que está dispuesto a ayudar a sus amigos, no simplemente a buscar lo suyo de forma egoísta, sino a buscar que los otros también crezcan, avancen y aún alegrarse cuando tus amigos prosperan, cuando tus amigos avanzan y cuando tus amigos alcanzan sueños. Hay un consejo que queremos darle a todos aquellos que desean ser verdaderos amigos. Número uno, ten a Jesús viviendo en tu vida, haz de Él el modelo a seguir. Número dos, influye, influyelos para que sigan a Cristo así como tú sigues a Jesús. Número tres, deja que ellos vean en ti esa inspiración, inspíralos a ser mejores cada día, inspíralos al cambio, inspíralos a dejarlo malo, a dejarlo incorrecto. Y número cuatro, enséñales qué es lo que realmente el Señor tiene para ellos. Bueno, esta fue la respuesta para la pregunta del día de hoy. Queremos invitarte a que nos sigas escribiendo al correo que aparece en pantalla, porque en próximos programas estaremos dando respuesta a todo lo que nos escribas. Chao. No, no me entregué. No me entregué.